Es la una de la tarde con 29 minutos y en la siguiente nota vamos a presentarles cómo se encuentra la situación epidemiológica en El Salvador. Los casos de neumonía e infecciones respiratorias continúan al alza en El Salvador. Según los datos de la Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, hasta la semana 42 se contabilizaban 31,032 contagios por infecciones respiratorias agudas. Mientras, se registran 393 casos de neumonía. La población salvadoreña asegura que en su hogar toman medidas para disminuir contagios de estas enfermedades, así como fortalecer sus defensas y las de sus familiares para reducir riesgos, sobre todo ante los vientos de los últimos días. Por ejemplo, tener una alimentación sana, también cuando hay algún tipo de enfermedades, utilizar mascarilla para no contagiar a las familias. También podemos acudir al médico en algún tipo de síntoma gripal. Estar siempre preveniéndose, ve a todas las familias, especialmente cuando tienen los hijos, deben de cuidarlos y tratar la manera de desinfectarlos y de protegerlos y darles para las defensas. Además, el corredor epidemiológico señala que los casos de dengue en El Salvador han presentado una baja. Según el especialista Jorge Panameño, esto se debe a que la época lluviosa ya finalizó. Probablemente hubo más conciencia del tema de los criaderos de parte de la población, pero al ver la mortalidad de niños y las circunstancias difíciles que atravesamos, la población en invierno ya pasó. Las casas lluvias que estamos viendo hoy obedecen a los fenómenos climáticos ajenos a lo que se ven casi siempre. Durante este año, nueve personas perdieron la vida por dengue, todos menores de edad. Mientras que 716 casos de la enfermedad fueron confirmados, siendo los niños entre 5 a 9 años y jóvenes entre 10 a 19 años los más vulnerables. Un informe de Carla Araniva.